Quería comentar algo que ha dicho Carlos Cuesta y que tiene razón. Él se ha referido a que no ha dado tiempo, porque se han tumbado los presupuestos generales del Estado, evidentemente, no ha dado tiempo a aprobar una serie de medidas tendentes a subir los impuestos. Y, por supuesto, tiene razón en decir que nos beneficia a todos este impedimento. Pero también tengo que decir que hay un problema también al no haber aprobado estas medidas. Por tanto, la herencia económica, tanto si se hubiera aprobado estos impuestos, como de hecho no los va a aprobar ya, la herencia económica ya se la deja al próximo gobierno resultante de las elecciones del 28 de abril. Y es una herencia económica absolutamente desastrosa, como no podía ser de otra manera viniendo de un partido socialista. Y lo explico. El próximo gobierno entrante deberá ejecutar un ajuste aproximadamente de 13.000 millones de euros en el ejercicio 2019. Puesto que el déficit para 2019 puede ser muy superior al pactado... Has dicho 13.000 millones de euros. Aproximadamente. 13.000 millones de euros, puesto que el déficit para 2019 puede ser muy superior al pactado con Bruselas, que recordemos que es del 1,3%. Hay una explicación para lo que acabo de comentar. Con los presupuestos generales del Estado de Rajoy, sin haber hecho ninguna modificación, es decir, sin haber entrado ningún real decreto aprobado por el gobierno del PSOE, pues hubiéramos podido alcanzar en el 2018 un 2,2% de déficit. Al final hemos llegado al 2,8% finalmente y el objetivo estaba en el 2,7%. Esto hubiera pasado si se hubieran prorrogado los presupuestos de Rajoy y, bueno, no si no se hubieran prorrogado, si no se hubiera acometido ninguna medida de gasto, es decir, si no se hubiera aprobado ningún real decreto, por ejemplo, la subida de las pensiones...